Vayamos a un lugar donde todo está hecho de bloques. Donde el único límite es tu imaginación. Ve a donde quieras ir. Escala las montañas más altas, para luego aventurarte a las cuevas más oscuras. Construye lo que quieras, día o noche, con lluvia o sol. Porque este es el juego sandbox más significativo que verás. Construye un majestuoso castillo, inventa una nueva máquina o súbete a una montaña rusa. Juega con tus amigos, construye tu propia pequeña comunidad, protégete con la mejor armadura que te puedas crear y pelear con los peligros de la noche. Nadie puede decirte qué puedes hacer o no hacer. Sin reglas que seguir, esta aventura depende de ti. Minecraft.